Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día continuaremos con un tema muy importante. Para poder incrementar las ventas es necesaria la satisfacción del cliente. Cuando ya tenemos los resultados de la satisfacción del cliente, es importante también interpretar estos resultados. Así es que de esto es la sesión virtual del día de ahora. Mi nombre es Melvi Hernández y pueden ustedes por favor suscribirse a nuestro canal y ver estas sesiones virtuales de nuestros temas que son completamente gratuitos. Y acá comparto nuestras redes sociales, nuestros contactos, por si ustedes quieren ampliar sobre las soluciones integrales a estas temáticas. Pero antes de comenzar, recuerden que tenemos un objetivo. Sí, el mismo objetivo que dijimos que continuaríamos y estaríamos dándole seguimiento. ¿Cuál es plan de ahorro e inversión? Es importante que siempre tengamos en cuenta cuál es el porcentaje o más bien aquella cantidad que vamos a destinar para la proyección de nuestra inversión. Ya sea a nivel personal, a nivel familiar o, por qué no, en nuestro negocio. Así es que vamos a la temática. ¿Cuál es el porcentaje? Nuevamente, para explicar sobre la solución integral de PH Asesoría Empresarial y Educativa, en esta semana es un placer invitarle a un café virtual para que aprendamos sobre una solución integral que nos ayudará a incrementar nuestros ingresos en base a la medición de la satisfacción al cliente. En esta sesión aprenderemos a medir e interpretar los resultados de la medición de satisfacción, que desde luego es continuación de la sesión virtual anterior. Recuerde suscribirse a este canal si usted ya se suscribió. Por favor, no olvide activar la campanita para las notificaciones, like a este video y a los anteriores y por favor no olvide compartirlos para que podamos aprender sobre soluciones integrales. La sesión anterior mencionamos sobre archivar o guardar la información del instrumento que utilizaremos para medir la satisfacción. Ahora esta información nos será útil. Veamos. Paso 1. Colocamos los atributos que medimos, es decir, las preguntas. No es necesario, recuerde hacer una gran lista. Basta con lo indispensable, por ejemplo, acceso, tiempo de espera, lo relacionado al producto o servicio. El paso número 2. Recuerda emplear una escala de medición, puede ser de 1 a 5 o de 1 a 10 y el significado. Tres, recolectar la información de cada cliente. Debe ser una muestra o dependiendo de lo que desee medir. Y luego vamos al cuarto paso. Colocar lo que cada cliente opina de cada atributo o pregunta. Por ejemplo, el cliente 1 opina que el acceso es regular, tiempo de espera es bueno o muy bueno. El cliente 2 opina que el acceso necesita mejorar o está insatisfecho y que el tiempo de espera es muy bueno o está satisfecho. Y así sucesivamente. De cada cliente, cada atributo según escala. Luego el quinto paso. Sumar el resultado de cada atributo. Por ejemplo, acceso. Cliente 1 respondió escala 2 más cliente 2 respondió escala 1. Y así luego el resultado entre la cantidad de clientes encuestados o entrevistados. Y ahí es cuando obtenemos el promedio de cada atributo. En este caso el acceso que es de 2 puntos según la escala de 5. Veamos entonces el significado. Esa interpretación. Si la escala de valoración seleccionada es de 1 a 5 o de 1 a 10 y el resultado del promedio fue de 1 a 2.9 en la escala de 5 o de 1 a 4.9 en la escala de 10 significa que el producto o servicio es deficiente. Requiere ser mejorado de manera urgente. Si la escala de valoración de 1 a 5 o de 1 a 10 y el resultado promedio es de 3 a 3.9 o de 5 a 7.9 el producto o servicio es lo que exactamente el cliente esperaba. Pero podríamos mejorarlo o bien mantenerlo. Luego, si es de la escala 1 a 5 o 1 a 10 y el resultado es de 4 a 5 en la escala de 5 o de 8 a 10 en la escala de 10 el producto o servicio es mejor a lo que el cliente esperaba. Es decir, superamos sus expectativas. Por lo tanto, debemos mantenerlas. Espero les haya gustado esta sesión virtual. Compartimos siempre nuestra experiencia, nuestros conocimientos para soluciones integrales que favorezcan a sus negocios, microempresas o proyectos personales. Así es que me despido siempre recordándoles que tenemos a disposición de ustedes en nuestras redes toda nuestra gama de servicios para apoyar a sus soluciones integrales. Así es que nos vemos en la próxima transmisión. Saludos.